Urbanización abierta. El ensueño. A 5 minutos del aeropuerto Viru-Viru. A 2 minutos del estadio ACF. Urbanización el ensueño. Con los mejores precios. Hermosos lotes a disposición. Servicios básicos. Agua, luz. La Ocaína Business SRL. Cuenta con extensas áreas verdes. Urbanización el ensueño. Apenas a 15 minutos del centro. Cancha Policuncional. Construye tu mejor sueño en la urbanización. El ensueño. Estamos en la mejor zona de Santa Cruz. Zona Norte. La Ocaína. Teléfonos. 776-33270 y 326-2776. Proyecto aprobado y muy pronto a iniciarse. Alcantarillado y gasto visiliario. Construcción de casas modelo. Urbanización abierta. El ensueño.